La Vida La Vida Mi nombre es Raúl Rivas Ortiz, piloto de la Bolívar. Mi nombre es Pedro Roberto Nájera García, soy el cargo que ocupo en esta empresa, es inspector de buses urbanos. Soy Julio Antuche y soy policía municipal de tránsito. El máximo de pasajeros son de 60 pasajeros los que tienen que llevar un bus. Porque son 40 centavos y 20 parados los que tienen que llevar un bus. Música Sobre el cargo serían 100 pasajes. Eso es lo permitido también por Remetra. No pueden subir más del máximo de 100 pasajes. Cuando es la hora pico, sí se vienen unos cuantos, unos 10 pasajes más. Aquí en la ruta de la terminal veníamos una vez hacia acá y murió un señor prensado que incluso trabajaba aquí en la Universidad Rafael de la Mía. Se cayó una persona de la tercera edad y creo que perdió la vida. Es bueno, pero no está bien ordenado. No está pésimo el servicio por las tarjetas, porque ese es el problema que se está dando. No se dio el debido proceso para que llegaran a establecer de tarjetas. Una es que otros andan corriendo y a pesar de que ellos tienen un horario andan rebasando. Hay muchos choques en muchas cosas por el transurbano. ¿Qué es lo que se llama el transporte de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte? ¿Qué es lo que se llama el transporte de transporte de transporte de transporte? Están llegando en algunos urbanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.